hola naturalitos cómo están espero que muy 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 bien ay no me lo van a creer ya tengo tres veces que grabó el vídeo y no estaba grabando pero bueno yo estuve emocionada por mi pinito de navidad vean qué bonito está hay de tres tamaños este es el más chiquito yo quería los tres tamaños para simbolizar que son mis tres hijos pero dije bueno ya eso es mucho y me quedo con uno en ellos en este pinito representan mis tres hijos acompañándome aquí aunque no estén poniéndome pinito y bueno les comparto los la velocidad o el tono de luz no no el tono no a ver 1 se apaga 1 2 y 3 pero a mí me gusta este el más tranquilito y bueno antes de ponerme a investigar el color de la navidad del 2024 es el color de la lavanda no sabía yo puse ahí estas florecitas secas que ahí tenía me gustan mucho así ese ese florellito se me hace tan sencillo pero a la vez bonito ay no sé a mí me gusta mucho y no me digan no me digan de esta hoja está hermosa y la quise también poner aquí esa botita para ambientar más el lugar la cubeta también que tiene diseños de navidad también están estos cascabeles pues no nos deben de faltar nunca en nuestros arbolitos y tampoco las piñitas nos deben de faltar este también lo puse para ambientar el el lugar esta piñatita la tengo ya de mucho tiempo la comprende al pujagua me hubiera gustado regresar este año pero lo veo difícil está pesadita y está muy padre y bueno esta tacita también la puse como ambientar que es fiesta este me encantó así la velita y bueno les voy a platicar rápido lo que investigué que no sabía así que si lo quieren hacer así como yo adelante que a mí me faltaron varias cosas pero las voy a poner una bolsita de arroz para la abundancia para asegurar siempre la abundancia 2 una casita esencial cobijo para tener un techo yo puse mientras está cobijita me falta el arroz la casita la figura de dos peces para que no falle nunca el alimento dinero también me faltó la moneda un sol que representa la luz y el calor aquí está mi sol un corazón para tener siempre cerca a los afectos y olvidar todos los rencores ahí ven mi 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 lucecitas de corazón que la verdad me encantaron no sabía que eso significaba yo los quise poner porque no tengo nada nada de navidad y bueno creo que no quedó tan mal una estrella que representa brillo para que los reyes lleguen de belén y presenciar el nacimiento del niño jesús ahí está mi estrella acá puse otra dos anillos que simbolizan la unión familiar y el compromiso ahí están mis anillos una llave vieja para cerrar la puerta al año que se va y abrir el año que comienza y dos cabezas de ajo para orientar las malas vibras bueno me faltaron por ahí varias cositas que sí sí las pienso poner la verdad es algo súper sé es algo sencillo todo de reuse todo pero el pinito es nuevo me encantó me encantó lo amé es tan chiquito pero ve cómo luce y bueno naturalitos pues por hoy ha sido todo por favor cuídense mucho recuerden que en casita siempre nos están esperando y no olviden poner pinitas